Si hay algo que he aprendido, que en la calle, lo que en mi barrio me ha enseñado, es que nadie se rinde. Y más cuando aparece un huevón que quiere quitarte lo tuyo, sacamos la mierda. Así sea un choro, así sea un serenazo, así sea un huevón vestido de saco y corbata. Bad Boy, solo me has ganado una sola vez, y antes de llamar el mejor luchador peruano, haberme ganado es el único gran logro que tienes en toda tu carrera de mierda. Pero de una vez te digo, exijo mi revancha, espero que estés listo, porque este 20 de agosto, tu legado, como el mejor luchador peruano, se va a ir a la mierda. Se va a acabar más rápido que las Brutus en el Beat and Dream. Y todos celebrarán mi logro. El primero en convertirse en dos veces gran campeón de esta empresa. Y seguiré siendo el real gran campeón. Y no hay más nada. Puto.